El Amor El Amor es dos manos unidas, luchando por la vida y agradeciendo a Dios El Amor es como el mes de mayo, es florecer a diario, el amor El Amor es tu y yo y es aquel, que por pequeño que sea grande querés El Amor vuela de rosa en rosa y como si cualquier cosa se escapa sin querer El Amor si no se cuida bien El Amor El Amor es dulce y es amargo, es andar mano a mano de un mismo corazón El Amor es dichas y quebrantos, intimidad cerrados, tan solo para dos El Amor se queda cuando encuentra un sitio en que no paga pensiones ni alquiler El Amor se da cuando se quiere y no entiende de precios ni sabe de interés El Amor es tu y yo y es aquel, que por pequeño que sea grande querés El Amor vuela de rosa en rosa y como si cualquier cosa se escapa sin querer El Amor El Amor si no se cuida bien El Amor El Amor El Amor si no se cuida bien El Amor 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 El Amor